¡Hola chicos! Bienvenidos mis alumnitos de mi ciclo número 1 a mis alumnos de primero y de segundo grado. Bienvenidos a una nueva semana con mucho arte. En esta ocasión estaremos trabajando con nuestro cuerpo. Estaremos manejando el lenguaje de la expresión corporal o la danza, como también la podemos llamar. Así que prepárate, libera el espacio y presta mucha atención a las indicaciones que estaremos dando. Pero antes de pasar a explicar la actividad y hablar de nuestro tema, quiero mencionarles que como ustedes pudieron observar y recibir sus evidencias, las semanas pasadas estuvimos hablando de diferentes actividades, conocimos un poco del Halloween, cuál es su origen y por supuesto realizamos nuestra máscara. También conocimos un poquito más de nuestra bella tradición yucateca del Hanal Fisham. Y la semana pasada nos acompañó la compañía de teatro El Círculo, enfocada con el Programa Nacional de Teatro 2019-2020, que toma en cuenta a nuestra escuelita Miguel Hidalgo y a mí como maestra para compartir las diferentes actividades teatrales infantiles y por supuesto apreciar los bellos videos con la puesta en escena, los cuervos no se peinan. Bueno, ahora sí quiero pasar a mencionar cuál es la actividad que vamos a realizar esta semana. Así que quédate conmigo para que sepas cuál es la evidencia que me vas a mandar. Por supuesto no olvides de darle like al video y dejar aquí abajito tu visita en los comentarios. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el video. Como ya mencionamos, el tema que nos corresponde es la danza o la expresión corporal. Esto quiere decir que estaremos conociendo cómo es que se mueve nuestro cuerpo, con el tema precisamente los niveles corporales. Antes de comenzar, quiero hacerte algunas preguntas. Toma nota y dile a mamá y a papá que te acompañe para que posteriormente las puedas responder. Quiero preguntarte, ¿cómo es que nos movemos? ¿Tú conoces cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda? ¿Alguna vez has pensado cómo es que te puedes desplazar? Es decir, que vas de un punto a otro. Bueno, quiero decirte que los niveles corporales son muy importantes para conocer nuestro cuerpo, tener conciencia de él y, por supuesto, aprender a desplazarte de diferentes maneras en caso que tú pienses que solo lo podemos hacer de pie o caminando. Bien, los niveles corporales son la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, o también los animales, elementos de la naturaleza, al momento de desplazarse. Por ejemplo, cuando nosotros estamos caminando, nos estamos desplazando, nos movemos de un lugar a otro. Muchas veces lo hacemos caminando o también lo podemos hacer brincando o lo podemos hacer corriendo. Bien, los niveles corporales son los siguientes. Es el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. Bueno, estos tres niveles están involucrados siempre en nuestros movimientos cotidianos. Cuando yo me encuentro durmiendo, estoy utilizando el nivel bajo. Es decir, que mi cuerpo está en la parte más baja y todo mi cuerpo está de manera horizontal. Cuando yo estoy caminando, estoy utilizando el nivel medio y este se involucra al momento que yo tengo la mitad de mi cuerpo. Es decir, mi ombliguito o mi touch, como también lo llamamos aquí en Yucatán. Este involucra y hace mención que es nivel medio. Es la mitad de mi cuerpo. Y cuando yo estoy utilizando mi nivel alto, puedo utilizar mis extremidades, mis brazos, mi cabecita o al momento de brincar. No te preocupes si aún no entiendes lo que te estoy mostrando. Más adelante te voy a hacer una demostración con el cuerpo para que tú conozcas cómo son y qué es lo que conlleva estos tres niveles. También quiero decirte que los animales, los elementos de la naturaleza, por supuesto que están involucrados en los niveles corporales. Por ejemplo, una serpiente, al momento de desplazarse, ¿qué nivel está utilizando? El nivel bajo. Así es, tiene un contacto directo con el piso. Cuando vemos a un perrito, ¿qué nivel está utilizando? El nivel medio. Así es, tiene una altura considerable y utiliza el nivel medio. Pero, ¿qué pasa si hablamos de un ave o si hablamos de una grande jirafa? Esta está utilizando el nivel alto. Bien, quiero hacerte mención en qué consisten estos movimientos y los niveles corporales. Así que acompáñenme a observar la siguiente demostración. Vamos a comenzar a conocer en qué consisten los niveles corporales. El nivel alto, medio y bajo. Comencemos con el nivel bajo. El nivel bajo o inferior son los movimientos que se ejecutan involucrando todas las partes del cuerpo sin rebasar el nivel medio, que es de la cadera hacia arriba. Las acciones que podemos realizar podrían ser cómo rodar, posición de cuatro puntos, sentado en el piso o simplemente estar hincado. Observa las imágenes. Mira, aquí podemos observar cómo un niño se encuentra rodando. Está ocupando el nivel inferior o bajo. También al momento de realizar ejercicios de relajación, al momento de estirarnos, tenemos contacto directamente con el piso. O también, por supuesto, al momento de jugar, cuando nos estamos divirtiendo o cuando realizamos alguna rutina. Como puedes observar, el cuerpo siempre tendría contacto con el piso. Hablemos ahora del nivel medio, que son los movimientos que se ejecutan con el eje horizontal, con las extremidades superiores e inferiores, al igual que el lado derecho e el lado izquierdo. En este intervienen todas las partes del cuerpo sin abarcar los niveles alto y bajo. Podemos mencionar movimientos como desplazarnos en todo el espacio al momento de jugar, también cuando estamos caminando o corriendo. Por supuesto que también al momento de estar realizando algún ejercicio y por supuesto al momento de estarse bañando, entre otros movimientos cotidianos. Hablemos ahora del nivel alto, que son los movimientos que se ejecutan con el eje horizontal y las extremidades superiores, ya sea los brazos, las manos, la cabeza, hombros y torso. Y con las piernas elevadas y dirigidas a cualquier otra dirección. Normalmente, el nivel alto lo ocupamos al momento de realizar algún deporte o alguna actividad física que implique gran esfuerzo. Como al momento de saltar la cuerda, como puedes observar, ya no tienen contacto con el piso y utilizan los brazos. También al momento de ejecutar alguna danza, como la danza clásica o contemporánea. Normalmente realizan saltos elevados y acrobáticos. O por supuesto, mencionando a la gimnasia en algún deporte. Pero recuerda que también utilizas tus extremidades. ¿Qué te parecieron los niveles corporales? Espero que te hayan quedado claro en qué consiste el nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. Ahora sí, vamos a hablar en qué consiste la actividad de la semana. Pero antes vamos a hacer mención de los materiales que vamos a necesitar. Primeramente vamos a necesitar ropa cómoda, para que nos podamos mover y desplazarnos libremente por todo el espacio. También vamos a tener que liberar el espacio en casita, así que ya sea que lo hagas dentro de ella o fuera en tu patio o en tu terraza. También vas a necesitar música. La música que tú quieras para que podamos bailar y convertirnos en diferentes animales al momento de desplazarse. Vamos a necesitar globos. Cada integrante que vaya a participar contigo, así que invita a mamá, a papá, a tus abuelitos o a tus hermanitos, debe de tener un globo del tamaño y del color que tú prefieras. Y por último, vamos a utilizar nuestra imaginación. Vamos a utilizar el cuerpo y vamos a jugar a globo caliente. Al momento que la música se detenga, nos vamos a convertir en un animal. Pero una persona debe estar gritando, nivel alto, nivel medio o nivel bajo. Así que presta mucha atención al ejemplo que yo te voy a dejar a continuación. Vamos a comenzar con nuestra actividad de los niveles corporales. Te recuerdo que vamos a utilizar el nivel alto, el medio y el nivel bajo. Como actividad, vamos a estar bailando al ritmo de la música y jugando con los trozos. Al momento que la música se detenga o haya ausencia de sonido, nos vamos a convertir en animales que se desplazen por estos niveles. Así que, ¿están listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! ¡Nivel bajo! ¡Alguien, nivel bajo! ¡Serpiente! ¡Serpiente! ¡Respión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nivel alto! ¡Animales de nivel alto! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Filapa! ¡Animales de nivel medio! ¡Oso! ¡Oso! ¡Cero! ¡Ar delefante! ¡Animales de nivel bajo! Alacrón. 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 Yo soy... Yo soy cucaracha. 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 Se cayó el inflexia. Animales de nivel alto. El de águila. Mariposa. Águila. Mariposa. ¿Qué te pareció el video? Espero que lo hayas disfrutado y que sepas que te vas a divertir mucho esta semana con mucho arte. No olvides que me vas a enviar tu evidencia, por supuesto, con un video de máximo un minuto, minuto y medio, en donde me estés demostrando los tres niveles corporales que aprendimos el día de hoy. El nivel bajo, el nivel medio y el nivel alto. Recuerda invitar a todos los integrantes de tu familia. Envíame este video antes del viernes, antes, por supuesto, de las siete de la noche. También, en tu blog de dibujo como actividad número dos, vas a recortar tres animales que se desplacen por el nivel bajo, tres animales que se desplacen por el nivel medio y tres animales que se desplacen por el nivel alto. Puedes recortarlos o también puedes dibujarlos. Te agradezco por observar el video de arte de esta semana. Te agradezco que le des like y que, por supuesto, es muy importante que dejes y registres tu visita aquí abajo en los comentarios escribiendo cuáles son los niveles corporales que aprendiste el día de hoy. No olvides escribir los tres, dejar tu nombre, tu grado y tu grupo. Por supuesto, te invito a que compartas los videos y que invites a toda tu familia a realizar la actividad contigo. Te voy a mandar un beso y un abrazo y nos vamos a ver la siguiente semana con mucho arte. Nos vemos y cuídate mucho.